Dentro del paquete de lo que contiene el juego de Tripoli, que viene obviamente con su caja, su contenido es el siguiente. Vienen las reglas del juego, su mazo de cartas de 52 cartas y también su contenido con sus fichas. Es lo que contiene la caja del juego de Tripoli. Yo te voy a ir explicando lo que es jugarlo para que pueda facilitarte a ti y entretenerte con tu familia, con tus amigos, que es un juego muy padre. Yo lo llevo jugando más de 15 años. Puedes hacerlo con las fichas o pueden jugarlo con dinero. La parte principal, que es el tapete de lujo, contiene varias casillas, si te estás dando cuenta. El Jack, el 10, Kitty, que se llama El Pozo, 8, 9 y 10, todos de la misma figura. El haz, rey, reina, rey y reina. Y en las esquinas, los haces, que es el haz de picos, el haz de diamantes, el haz de trébol y el haz de corazones. Todas contienen corazón rojo. Todas estas. Excepto 8, 9 y 10, que dice del mismo palo, de la misma figura, por decirlo así. Y El Pozo, que están las cuatro figuras de la baraja del póker, trébol, diamante, picos y corazón. Y en el centro, lo que es el trípoli, el nombre, es lo que se llama el juego del póker. Son tres juegos en uno. Tres juegos en un solo paquete, digamos, en un solo tapete. Entonces, voy explicando el proceso para que tengas claro cómo irlo haciendo y, bueno, se puedan divertir y la pasen padrísimo. A nosotros nos gusta mucho. De entrada, al paquete tienes que quitarle los comodines. Ellos no juegan, no participan. Entonces, eso no se requiere. Esas cartas, en total, si van a jugar, vamos a pensar, cinco jugadores, el juego se puede participar de dos a nueve jugadores. Entonces, si juegan cinco jugadores, cuatro jugadores, incluso nueve jugadores en total, entonces tienes que repartir. Vamos a pensar que juegan nueve jugadores. Entonces, tienes que repartir entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cartas y adicional una que se llama la parte muerta o el pozo, que eso también lo voy a ir explicando posteriormente. Entonces, todas las cartas tienes que hacer la repartición entre los jugadores que van a participar y lo que se llama el monto muerto o el de el de pozo, ¿sí? Se reparten todas las cartas. Bien, quedan dos. Esas dos cartas, la continuidad le corresponde a estas dos y el que va a repartir cada monto a los jugadores que participan. Es decir, en este caso va a ser la banca, así se va a denominar, que es el jugador que va a hacer esto y va a repartir las cartas. Él es el que va a decidir, sin regla alguna, cómo reparte esas cartas, todos estos montos que se hicieron. Aquí están nueve montos, nueve jugadores y el adicional. Ahorita también voy a explicar eso. Aquí, si te dices en cuenta, quedaron dos cartas de más. Todos los demás jugadores tienen cinco cartas. Cinco cartas. Excepto estos dos, tienen seis cartas. Esto viene explicado en las reglas del juego, así que no te preocupes. La forma en que lo estoy explicando es porque, bueno, aparte de que ya llevo años jugando este juego, ya me la sé de memoria. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, el que va a repartir las cartas, vamos a pensar que yo soy el jugador. Yo soy la banca. Ahí me tocó ganar, ser la banca. Entonces, para mis intereses, voy a elegir si me quedo o no con la que tiene seis cartas o con la que tiene cinco. Eso tú lo eliges como banca. ¿Cómo podemos elegir quién va a ser la banca al iniciar el juego? Lo sencillo es que tú pongas todas las cartas al centro, revueltas como tú quieras, y cada jugador va a tomar una carta. El que tenga la carta mayor, ese va a ser la banca. Ese va a ser el beneficio. Acuérdense que la banca tiene el beneficio de quedarse con las cartas que tengan más cantidad. O sea, a algunos les toca más cantidad de cartas cuando estás repartiendo. Y también el beneficio de que si a ese al que le tocó ser banca apostó en algunas de las esquinas, tiene derecho a llevarse eso. Y también cambiar primero el monto adicional de las cartas que estuvieron repartiendo. Entonces, cada jugador va a tomar una carta, ¿sí? Y el jugador que tenga la carta mayor, ese es el que va a iniciar siendo banca. En este caso, hubo un jugador que tuvo el as, es la carta mayor, ese jugador ahora va a ser la banca. Eso es para iniciar. Cada jugada, es decir, para iniciar el primer juego es de esa forma. ¿Por qué? Porque ya cuando van ganando, en este caso el jugador que se quedó sin cartas y ganó el pozo, ese jugador pasa a ser banca, ya no el que estaba anteriormente. Entonces, cada alguien, alguien que gana el descarte y el pozo, obvio, ese es el jugador que le toca ser banca. Cada jugador que participa, tiene que colocar una ficha o un peso, según sea el caso, eso ustedes lo van a decidir, un peso o una ficha, según. ¿Ok? Nosotros nos gusta jugar de un peso, y es padre porque se emociona uno con eso, ¿no? Vas ganando algunos pesitos. Entonces, cada jugador tiene que poner en orden, en el sentido orden, es decir, iniciando a la izquierda del que le va a tocar la banca, para que puedan ir avanzando en el juego. Mientras que la banca va haciendo los montos, va repartiendo las cartas, los demás jugadores van poniendo, van colocando una ficha o un peso a cada casilla. Bien, aquí está, y la del póker. Espero, espero, se esté viendo bien. Sí, lo estoy tratando de hacer de esta manera, para que esté lo mejor explicado, lo puedan repetir, le puedas poner play, pausa, según sea el caso. ¿Ok? Bien. Cada casilla va una ficha de cada jugador, incluyendo la del centro, que es la del póker. La banca va a elegir en dónde van a apostar todos respecto a los haces de las esquinas. Entonces, la banca debe decidir. Entonces, si la banca dice, por ejemplo, yo quiero apostar al trébol. Entonces, la banca decide en cuál de los haces apuestan todos, y cada jugador debe de poner su peso o la ficha, según hayan decidido jugar en ese haz, todos los jugadores que están participando. Bien. Espero haberme explicado en lo que es la apuesta. Entonces, vamos a pensar que están tus jugadores y ya están en la mesa. Nadie puede decirle nada a la banca en ese aspecto de la repartición, porque cuando a cada quien le toque ser banca, va a poder hacer lo mismo. Ese derecho se le otorga a que es banca. Entonces, vamos a pensar que yo, como banca, prefiero quedarme con el monto de la carta que tiene 6. Entonces, a mis jugadores les voy a repartir cada quien su monto. Los 9 jugadores, yo me quedo con el de 6. Y el que es esto, el pozo, que es la adicional, que es la número 10, digamos, de las que hice, siempre recuerda, tienes que repartir las cartas entre los jugadores que juegan. Si son 9, en este caso, una más es 10. Entonces, esta se queda en espera. Es como que, digamos, lo que se llama aquí en la regla del juego, la parte muerta de las cartas. ¿En qué punto se va a decidir eso? Vamos para allá. Entonces, el juego son 3 en 1, por eso se llama Trípoli. Se juega el póker, que es el primero con el que se inicia. Luego se juega el robo de casillas, que también lo voy a ir explicando. Y también el tercer juego, y es con el que se termina, es el descarte. Bien, vamos con la primer parte. El póker. Para los que no saben jugar póker, no se preocupen. Es sencillo, de alguna forma, entenderlo. Pero si sus amistades o familias que están jugando saben jugar póker, les van a ir explicando. Así que no se preocupen de que no sepas jugar póker, o que te inviten a jugar Trípoli. Digas, ay, es que yo no sé jugar páker, barajas de póker. No te preocupes. El juego es muy dinámico, es divertido, es entretenido, es ágil, y ayuda también mucho al cerebro a estarlo utilizando. Bien, entonces vamos a la parte del póker. Yo en este caso voy a ver mi juego como banca. Acuérdate, como banca, veo mi juego. Y aquí en este caso, aunque tenga yo 6 cartas, no importa. Puedes tener 7, 8 cartas, dependiendo de la cantidad de jugadores. Aquí lo importante es, yo en este caso, si te das cuenta, tengo aquí un par de haces. Pero también tengo que tener muy presente las casillas a las que puedo robar, dependiendo las cartas que yo tenga. Que eso es parte también del juego. Lo voy a ir explicando. Ahorita estamos referente al póker. Pero estas casillas también tienen mucho que ver de acuerdo a tus cartas que tengas, para poder robar las casillas. Que ese es el segundo juego. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo un par de haces. Es posible, es posible que la cantidad de jugadores que tengan sus cartas, al menos de los 4 haces existentes, yo ya de entrada, puedo tener garantía en un porcentaje de que puedo ganar el póker, que es lo que está aquí acumulado. Bien. Vamos a pensar que no quiero cambiar la baraja que está aquí, la que se hizo adicional. Espero estarme explicando. Esto lo puedo decir yo como banca, si me quedo con este, o lo cambio por esta. Esta no la puedo ver, hasta que decida yo si elijo cambiar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo elijo quedarme con este monte, con estas cartas que me convienen por el par de haces que tengo, entonces por lo menos puedo decir, tengo la garantía de que tengo ganado aparentemente lo que se apostó en el póker. Ahorita voy a mencionar eso de apostar las fichas o los pesos que tú quieras jugar, o quieran ustedes jugar. Entonces, aquí en este caso, si yo decido únicamente amarrar, por decirlo de esa forma, ganar el póker, aparentemente, entonces me quedo con mi juego de cartas, ese no lo cambio, y entonces cada jugador ya tiene que ir viendo también su juego de cartas, que es lo que tienen para poder, este, ah, perdón, vamos para atrás. Este que se quedó aquí, yo no lo quise, yo me quedé con mi juego de cartas, entonces se queda este. Este, el valor que se le da es de una ficha, o en su caso, de un peso. Pero eso lo establecen ustedes como regla del juego entre todos los jugadores. Es decir, puede ser de un peso, puede ser de dos pesos, puede ser de tres, de cinco. Obviamente cada grupo, equipo, va a decidir el día que jueguen si se mantienen con un peso el cambio. Es decir, si mi jugador de la izquierda, que esa es la secuencia que se sigue para estas cuestiones, para saber quién se va a quedar con este juego de cartas, vamos a pensar que mi siguiente jugador de la izquierda ve su juego de cartas, y él aquí, por ejemplo, tiene estas cartas, As, Rey, etc. Es decir, no tiene aparentemente nada. Sin embargo, este juego de cartas, aquí contiene el As de Corazón. Cuando tú tienes esta carta, como otras que voy a explicar ahorita, tú tienes derecho a robar lo que esté aquí, en el As. Acuérdate, las esquinas son los Ases. As Corazón, As de Picos, As de Diamantes y As de Trébol. Entonces, yo como jugador ya veo que tengo el As y tengo posibilidades de que si el que era banca, el que es banca, no apostó aquí para decir, aquí se inicia el juego con los Ases, yo tengo posibilidad de llevarme este As. Ahorita también voy explicando eso. Entonces, yo como jugador, yo no me quiero quedar con este, me quedo con mi juego de cartas. Bien. Y a lo mejor el siguiente jugador, yendo en sentido de la izquierda, acuérdense, él ve su juego de cartas, y dice, pues no, no tengo nada, pero tengo el Rey de Corazones. Entonces, este jugador también puede robar lo que corresponde a esta casilla. Bien. Eso que estoy explicando ahorita es que cuando tú vas a jugar el juego de póker, también tienes que observar, aparte de lo que vas a poder hacer con el juego de póker, qué casilla puedes robar con la que tienes tú en tus cartas, de acuerdo a lo que está aquí. Es decir, vas a tener dos oportunidades que con tu juego de cartas puedas ganar el póker y también obtener un beneficio de las casillas que están en el tapete, incluyendo los Ases. Ya que la banca hizo los montos que viste, que estuve repartiendo las cartas, y también se quedó con su juego de cartas, la banca, la banca decidió que va a apostar en el As, todos apuestan al As también, ponen su ficha o su peso, igualmente en cada casilla y en el centro del póker. Entonces, ¿qué sucede respecto al robo de casillas? Como te mencioné al principio, la mayoría son de corazones rojos, ¿sí? Excepto este que es el pozo que dice Kitty, y el de 8, 9 y 10 de la misma figura. Bien. Entonces, ya la banca ya vio su juego, todos ya vieron su juego, e inicia lo que es el juego del póker. La banca decidió no llevarse el pozo muerto, la carta muerta, que así se le puede denominar, ¿sí? No la quiso. El siguiente de la izquierda, en este caso de mi izquierda de la banca, se quedó, eligió quedarse con su juego porque tiene el As de corazón. Porque así le conviene. ¿Por qué? Porque también dentro de las casillas para robar está el As de corazón. Pero bueno, dijo, por lo menos si no gano póker, voy a poder obtener un beneficio robando casillas. Así, cada jugador va a tener que ver su juego. Cada jugador tiene que ver su juego y ver qué es lo que les puede beneficiar de lo que tienen para participar. Cada jugador. Ahora bien, inicia el juego del póker, que es el primer juego. Entonces, cada jugador tiene, en este caso, que bajar el juego con cinco cartas. No importa que tenga seis, siete, ocho, diez cartas. Solo puedes usar cinco cartas para armar tu juego y ganar el primero, que es el póker. Ese es con el que se inicia. Entonces, la regla que viene aquí también, en el manual, en la caja, aquí te explica los valores del póker. De manera, hacen de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, aquí te explica que el juego que tiene menos valor es formado por un par. Dos cartas de la misma figura. Par de dos, par de tres, par de haces, par de reyes, par de cuinas, par de ocho, según. Dos cartas. Ese es el que es de menor valor. Pero a veces puedes ganar con eso. De ahí, posteriormente, el siguiente juego de mayor valor es dos pares. O sea, puedes tener cuatro cartas, dos de dos y dos de tres, o dos de ocho y dos de haces. O sea, dos pares de juego. En vez de un par, tienes dos pares. Entonces, tú ya si tienes dos pares armados, tú ya le ganas al que tiene un solo par. De ahí sigue la tercia. Son tres cartas iguales. Tres reyes, tres haces, tres dos, tres cuatros, tres sietes. Es decir, tres de la misma figura. Eso es una tercia. Y la tercia le gana a los dos pares y al par. Después, el de mayor valor siguiente se llama escalera. La escalera puede ser usando cinco cartas en manera ascendente. Por ejemplo, aquí te dice tres, cuatro, cinco, seis y siete. De distinto palo, de distinta figura. Tú puedes tener, en este caso, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son cinco cartas de manera ascendente. Pero no importa si es de trébol, si es de pico, si es de diamantes. No importa si es combinado. Si tú formas cinco cartas de manera ascendente, no importando la figura, le ganas con esas cinco cartas, que se llama escalera. Le ganas a la tercia, a los dos pares y al par. Posteriormente, la siguiente jugada de mayor valor se llama color. Esto se hace también con cinco cartas, todas de la misma figura. Vamos a pensar que tiene cinco cartas, todas son trébol. Aquí no importa si tienes tres, siete, nueve revueltos. No importa. Cualquier figura que tengas, lo que importa es que sean de la misma figura. Ya sea de trébol, ya sea todas de diamante, ya sea todas de pico, que así se llama. Pero las cinco deben de ser de la misma figura. Eso se llama color. Y el color le gana, en este caso, a la escalera, al trío, a los dos pares y al par. Luego la que sigue, de manera ascendente, se llama full. El full también se forma con cinco cartas, teniendo en esas cinco cartas una tercia, o sea, tres números iguales, con un par. O sea, puedes tener tres números ciertos, por ejemplo, y un par de dos. O sea, una tercia junto con un par. Eso se llama full. Y el full le gana a todos los anteriores que te mencioné. El full le gana al color, a la escalera, a la tercia, a dos pares y a un par. Después del full, sigue lo que se llama el póker, precisamente, que son cuatro figuras iguales. Cuatro tres, cuatro dos, cuatro siete, cuatro haces, cuatro figuras iguales. Se te hace cuenta, tienes haces, pero tienes cuatro, los cuatro haces. Eso se llama póker de haces. Si tuvieras cuatro números tres, o sea, cuatro cartas con el mismo número, cuatro tres, es póker de tres. Entonces, cualquier póker que tú puedas armar, de cualquier figura, o cualquier número, Primero, el póker le gana a todos los que te mencioné. Es decir, le gana al full, al color, a la tercia, a la corrida, a los dos pares y al par. Y la mayor jugada, que le gana a todas, se llama escalera de color. Es decir, tienes tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero todas de la misma figura. Ya sea de corazón rojo, ya sea de diamante, ya sea que lo tengas de picos o de trébol. Pero las cinco cartas ascendentes tienen que ser de la misma figura. Ese es el juego máximo que se puede lograr, que no es tan fácil, es muy raro. Pero ese juego de color, escalera de color, le gana a todos los anteriores, incluyendo al póker. ¿Ok? Bien. Si no quedó muy bien claro, muy bien explicado, acuérdate que lo puedes regresar al video. Allá abajito en la barra, tú ya sabes, lo regresas, le das click para que se regrese. Y lo vuelves a repetir. Y si no, recuerda, en internet, obviamente viene, ahí viene explicado, cómo puedes saber la jerarquía o el poder del juego del póker. Desde el par, dos pares, tercia, escalera, color, full, póker y escalera de color. Todo eso es la jerarquía para que sepas cómo puedes tú ganar el póker jugando este tipo de juego. Cuando la banca ya va a empezar el juego, ya todos están listos, ya tienen sus cartas, quedó este juego de cartas libre porque la banca no lo quiso. Si la banca quiere hacer un cambio de este juego, que no le interesa este, entonces la banca lo que hace es, dice, voy a cambiarlo. Es decir, anuncia a los jugadores que su juego lo va a cambiar. Este solamente lo puede ver la banca, cada quien ve su juego. No tienes que estarlo enseñando. La banca lo vio, dice, no me gusta, entonces lo que hago es cambiarlo. Pongo el que no me gustó, lo pongo al centro y entonces ya tomo mi juego de cartas y lo empiezo a ver. Aquí en este caso, a la banca ese cambio que hizo, tiene un par de nueves y tiene cuina y joto del corazón. Aquí le fue bien en este caso. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en este caso, ya que la banca decidió hacer el cambio, se viene el juego del póker. Si la banca no quiso hacer el cambio, vamos a pensar, ok, para que no te confundas, voy a regresar el juego que tomé, se queda aquí y me regreso con mi juego donde yo tenía al principio un par de haces. Entonces, yo digo, como banca, no me interesa, me quedo con el juego. Eso me lo quedo yo en la banca. Entonces, el siguiente de la izquierda también ve su juego, todos ven su juego. Y el de la izquierda dice, pues yo aquí no tengo nada. Me voy a arriesgar y voy a cambiar el que la banca no quiso. Entonces, esto puede quedarse, este cambio, cambio de cartas, de la que no quiso la banca, se le puede poner un valor de un peso, dos pesos, tres pesos, cinco pesos. Eso lo deciden ustedes antes de iniciar a jugar. En este caso, bueno, una ficha, si están jugando con fichas, pues adelante. Una ficha, dos fichas, según. Si todos acordaron que ese cambio costaba una ficha o un peso, entonces, el que elige cambiar este monto, le tiene que dar a la banca, que ese es dinero que gana la banca, eso le queda a él o a ella, le tiene que pagar, en este caso, una ficha o un peso, pero no aquí, al de la banca. Entonces, aquí se lo ponemos a él, se lo damos, a ella. A ella o él, según haya sido, ¿no? Y entonces yo ya tengo derecho a hacer el cambio. Ahí está. Entonces, veo mi juego, para mí, obviamente no tienes que estarlo enseñando, tú ya lo ves, y en este caso no le fue mal, que es lo que habíamos visto hace rato. En este caso tiene, el jugador o la jugadora, tiene Joto y Cuina del corazón y un par de nueves. Entonces, bueno, no le fue mal, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya que se cambió esto, ya se puede iniciar el juego del póker. Ahí sí ya comienza el juego del póker, que es el primer juego del trípoli. Entonces, cada jugador tiene que ver su juego, obviamente de cartas, pero inicia la banca diciendo, tengo par de haces. Ahí está mi par de haces. Entonces, lo bajo en mi lugar para mostrarlo. Las demás cartas que no tienen valor, pues ya te las quedas, sin que tengas que mostrarlas a los demás. Y cada jugador tiene que ver su juego. Cada jugador va a tener que ver su juego de póker, a ver qué pueden armar. Un par, dos pares, una tercia. Lo que tienen que hacer es, digamos, eliminar, ganarle a este par de haces que tiene la banca. Para este caso, coincidió que la banca tenía un par de haces. Aquí en este caso, este jugador tiene un par de siete. No le gana al par de haces porque el as es mayor. Acuérdense, de menor a mayor es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J, toquina, rey y as. El as es el mayor en esa escala ascendente de números y el 2 es el menor del 2 al as. En este caso, él tiene un par de haces. Pues, ahorita pudiera ser el ganador del póker. Entonces, cada jugador va a tener que ver su juego, a ver si hay algo que puedan armar y ganarle, ya sea una flor, sea dos pares, una tercia. Porque con un par, tiene que ser otro par de haces y una carta adicional para poder matar a este juego. Entonces, todos los jugadores tienen que revisar sus cartas. Este tiene un par de nueves, no le puede ganar. Cada jugador. Entonces, en este caso, si nadie puede ganar al par de haces, tendrían que ganarle con dos pares o un par de haces con rey para que entonces él dijera, yo tengo par de haces con 10 y entonces el otro jugador dice, ah, yo tengo par de haces pero con rey. Entonces, ese jugador es el que ganaría. Par de haces con rey es mayor que par de haces con 10. Entonces, si nadie ganó al par de haces, ese ganador tiene que retirar las fichas. Entonces, en este caso, yo retiro las fichas que hay en esta casilla, que es el del póker. Entonces, ya me la quedo y ya la pongo en mi lugar. Ese fue el primer juego, el del póker. Ahora viene el robo de casillas. Cada jugador va a poder robar lo que hay en cada casilla dependiendo las cartas que tengan. Es decir, puedes robar, aquí dice, la cuina de corazón rojo, el rey de corazón rojo, el as de corazón rojo. Si tú tienes 8, 9 y 10, esos tres números, 8, 9 y 10, de la misma figura, tienes derecho a llevarte lo que hay aquí. Si tú tienes, no, el pozo no, eso es hasta el final, el pozo al rato. Si tienes 10 de corazón, también te llevas el 10 de corazón. Si tienes el Jack, J de corazón, rojo, todos son rojos, también te llevas aquí. Y si tú tienes, coincide que tienes las dos cartas rey y reina, las dos, de corazón, te llevas lo que hay aquí. Entonces, cada jugador va a tener que ir viendo qué es lo que tiene de sus cartas. Aquí, en este caso, inicia la banca otra vez. Ya el juego del póker, ya se jugó. Entonces, la banca, observa sus números. Yo aquí te los pongo a la vista pues para que veas, pero no tienes que estarlos enseñando a nadie. Es para explicarme, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, la banca eligió apostar al trébol y coincide que la banca tiene el trébol. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? La banca tiene derecho a retirar todo lo que hay de dinero o de fichas en el as de trébol. Entonces, lo retira y se lo queda. Para esto tiene que bajarlo, tiene que mostrarlo. Vamos a pensar que la banca aquí lo voy a regresar que la banca no haya tenido en este caso el as de trébol. Vamos a pensar que la banca solo tenía el as de diamante este y no tenía este y que el as de trébol lo tenía otro jugador. ese jugador no se puede llevar el as de trébol porque está como castigado. Ese es un beneficio de la banca. Si la banca apostó aquí al as de trébol pero no le salió el as de trébol solo le salió otro as pero ese as de trébol le salió a otro jugador ese jugador que tiene el as de trébol no lo puede recoger. Ese es el castigo. Sobre la marcha me voy a ir explicando bueno ustedes lo van a ver es parte de las reglas que vienen en el juego. ¿Sí? Bien. Entonces aquí en este caso voy a agarrar el as de trébol ¿Sí? Si yo como banca aposté al as de trébol y me salió el as de trébol entonces tengo derecho a retirarlo. ¿Sí? Para este ejemplo. Si no lo tengo acuérdate aunque sea banca si no me salió no me lo puedo llevar. Lo voy a poner otra vez y vamos a pensar que otro jugador tiene el as de trébol para que pueda quedar mejor explicado. ¿Ok? Entonces aquí el jugador va a decir ¡Ah! Yo tengo el as de trébol me lo llevo. No. Acuérdense que solo tiene derecho la banca de llevarse el as de cualquiera que apostó la banca es parte de las reglas que viene en el juego. ¿Ok? Cuando termine el juego si nadie se llevó esto y otro jugador llega a ser la banca ese jugador que es banca ahora ya podrá decidir si vuelve a apostar aquí o apuesta en cualquiera de los otros ases en ese juego. Ahorita para este ejemplo lo voy a dejar así para que vean que aquí se quedó la ficha y que a otro jugador que no era la banca le salió el as de trébol bueno entonces ahí se queda nadie lo gana. Entonces en este caso la banca no tiene el as de trébol otra vez es el ejemplo no puede robar nada porque no tiene ninguna figura de las que están aquí entonces la banca pasa. ¿Ok? El siguiente jugador sigue viendo sus cartas y este jugador tiene el 10 de corazones rojo este jugador se puede llevar lo que hay de dinero en la casilla 10 corazón entonces ese jugador tiene que mostrar su carta en su lugar y retirar el dinero 10 de corazón 10 de corazón entonces ese jugador se queda con su dinero ya lo retiró otro jugador acuérdense es de de la banca hacia la izquierda esa es la manera en que se lleva ese orden para que no se revuelvan y se confundan el siguiente jugador tiene cuina y joto de corazón entonces ese jugador o esa jugadora bueno vamos a hablar en términos generales aquí está el jack y la reina corazón rojo entonces ese jugador pone sus cartas las dos que va a robar no las demás solo las dos que va a robar las pone a la vista y dice yo tengo el jack y la cuina la reina entonces tiene derecho a tomar lo que hay ahí y ya se lo queda en su lugar y así cada jugador aquí por ejemplo este jugador aquí estaba el ejemplo del as de trébol él no puede robar el as de trébol porque eso lo apostó la banca donde todos pusieron pero tiene ese jugador el as de corazón entonces este sí tiene derecho lo pone a la vista y se va a robar lo que haya de dinero o de fichas en la casilla del as de corazón entonces esto es para el jugador que tiene ese as entonces para su lugar y así sucesivamente cada jugador va a ir viendo su juego ese jugador tiene el rey de corazón rojo entonces igualmente este jugador muestra su carta en su lugar para que todos la vean también y se va a llevar en la casilla del rey de corazón rojo para su lugar también eso su dinero su ganancia ha sido sucesivamente cada jugador va a haber jugadores que no van a obtener nada porque no tienen para robar lo que es corazones rojos y lo que es ocho, nueve y diez de la misma figura aquí este ejemplo por ejemplo aquí te voy a mostrar si tú tuvieras ocho, nueve y diez de picos o ocho, nueve y diez de diamante es el siete pero digo el ejemplo es ocho, nueve y diez si tuvieras ocho, nueve y diez te salen voy a tratar de armarlos vamos a ver aquí está el nueve de corazones no, no importa si voy a revolver ahorita no se preocupen lo importante es que veas el ejemplo cómo es que vas a tener derecho a robar esta 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 casilla déjame nada más encontrar el diez que ahorita ya lo ya lo robamos por aquí debe de estar alguien por aquí luego aquí está entonces vamos a pensar que a ti en cartas que te repartieron tienes ocho, nueve y diez en este caso es de corazón pero si fuera ocho, nueve y diez de trébol ocho, nueve y diez de picos o sea la figura negra ocho, nueve y diez de diamante ocho, nueve y diez cualquiera de las figuras pero el ocho, nueve y diez tienes derecho a llevarte lo que está aquí precisamente ocho, nueve y diez todas de la misma figura aunque está en inglés pero bueno así es es la regla ocho, nueve y diez todas las mismas figuras tienes que ponerlo a la vista de tu lugar y robas lo que te corresponde de lo que hay aquí entonces ya ya vimos el ejemplo perfecto ¿si? entonces cada jugador sigue viendo que es lo que le corresponde ya que cada jugador haya robado y ya no haya nada que robar de las casillas bien ese fue el segundo juego el robo de casillas el primero fue el póker el segundo es robo de casillas de lo que tengas en tus cartas y el tercer juego y último es el descarte esto es lo que corresponde a este pozo o a esta casilla que se llama kitty es el pozo esto lo va a obtener el que gane el juego del descarte ¿cómo es ese último juego? ¿cómo se lleva a cabo? en este caso se inicia con la banca la banca va a iniciar y está en la regla ¿si? con la carta menor con el valor menor acuérdense del 2 al as el 2 es el menor el as es el mayor entonces la banca va a colocar aquí en el centro la carta menor que tenga de color negro entonces yo te recomiendo te sugiero que coloques tus cartas en tu mano de manera por colores todas juntas todas las negras y todas las rojas se te va a facilitar un poquito más entonces la banca en este caso ¿si? la menor carta que tiene en este caso es el 8 tiene el 10 pero de las negras es el 8 se inicia con la carta negra más chica que tengas no con la roja la negra entonces la banca va a tirar en este caso el 8 tú mantienes tus cartas para ti no tienes que estarlas enseñando cada jugador se queda con sus cartas como todo juego de póker nadie las tiene que ver entonces cada jugador yo en este caso bueno aquí lo voy a poner a la vista porque pues bueno es para explicar cada jugador aquí si ya no importa si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda no aquí se tiene que seguir con el ascendente del que tiró la banca entonces el que tenga el 9 en este caso vamos a buscar el 9 9 de picos lo tiene que poner el jugador aquí lo sé volteando pero esto no se hace acuérdate tú tienes que tener tus cartas no tienes que bajarlas a la vista aquí está entonces hubo un jugador que tiene el 9 lo avienta aquí lo pone el que tenga el 10 de picos igualmente se sigue esa secuencia aquí en este caso la banca lo tiene entonces bueno se sigue el ascendente el 10 después del 10 sigue el joto el joto de picos entonces ese jugador tiene que azotear el joto de picos después del joto sigue la reina o la cuina entonces el que tenga la cuina de picos la coloca de ahí de la cuina sigue el rey entonces el que tenga de los jugadores el rey de picos lo avienta y la última carta mayor en este caso sería el as de picos entonces el jugador que tenga el as de picos que es este lo avienta ahí en este caso ya no hay continuidad porque ya después del as ya no hay otra carta la que sigue sería el 2 pero como es la última carta mayor de la manera ascendente del 2 al as entonces el último jugador que tiró el as de picos ese jugador tiene derecho a cambiar el color de la carta es decir cambian a rojo la roja más chica que tenga ese jugador entonces en este caso este jugador su carta más chica él tiene estas cartas entonces su carta más chica en este caso sería el 5 entonces ese jugador tiene que aventar el 5 y de ahí el que tenga el 6 acuérdense aquí ya no es de izquierda a derecha es de manera ascendente entonces el jugador que tenga el 6 de corazones rojo aquí está un jugador lo avienta de ahí el 7 vamos a buscar el 7 de corazones ok aquí en los jugadores no está el 7 de corazones ¿qué sucede? ¿se acuerdan del cambio que hizo un jugador? esta es la carta que está aquí que ya nadie ya se había cambiado entonces se debe de entender porque no debe de voltearse que la carta está aquí pero ojo puede llegar a suceder puede llegar a suceder que entre los mismos jugadores se distraiga uno y entonces se pasa esa carta nadie la tira y entonces el último jugador vuelve a tirar otra carta del otro color es decir es importante que ponen atención en que si aquí está el 7 aquí lo vemos entonces en este caso este juego de cartas no está participando porque eso ya queda ahí entonces todos los jugadores deben de entender que bueno aquí debe de estar el 7 entonces puede ser que alguien lo tenga ahí y se le pasó y no lo tiró ni modo porque el juego es dinámico debe de seguir continuando entonces en este caso si el último jugador que tiró el 6 de corazón rojo en este caso tiene que cambiar ahora si ya nadie tiró el 7 ya no hay se entiende que está aquí entonces en este caso este jugador que fue el último cambia en vez de roja a la negra más chica y en este caso solamente tiene una esa es la que debe de tirar entonces en este caso es el 6 aquí está otro jugador avienta el 7 ahora vamos por el 8 de picos a ver quién quién la quién la tiene el 8 de picos si nadie la tiene y nadie la tira es porque está aquí o en su caso si no está déjenme buscarla para confirmar si nadie la tiene acuérdense es porque ya se tiró anteriormente que aquí está el 8 de picos entonces obvio ya no hay continuidad automáticamente se tiene que cambiar la siguiente carta entonces si ya nadie tiene el 8 es porque ya nadie la tiene o está aquí o ya la habían tirado anteriormente entonces el último jugador que tiró el 7 que en este caso fue el de aquí este último jugador cambia a la roja más chica que tenga que en este caso él tiene o ella tiene el 4 el 7 y la cuina entonces la carta más chica sin importar la figura pero tiene que ser roja es el 4 entonces la tira el jugador que tenga el 5 de diamantes es el jugador que tiene que tirar entonces aquí está el jugador tira el 5 de ahí sigue el 6 ese jugador tiene el 7 luego el que tenga 8 de diamantes tiene que tirar el 8 de diamantes aquí está el 8 de diamantes el que tenga el 9 de diamantes el 10 de diamantes aquí es otro jugador avienta está después del 10 sigue el J de diamantes aquí en este caso el J está aquí en la carta las cartas que están muertas digamos de esa forma que no se están usando aquí está entonces este último jugador que fue el que tiró el 10 debe cambiar a la carta negra más chica que tenga aquí en este caso este jugador tiene dos aces y un 4 pero la única negra que tiene es un As si esa es la única que tienes tienes que tirarla pero como es la mayor ya no hay continuidad ya es la última entonces ese mismo jugador tiene que cambiar ahora de negra a roja y la única roja que tiene son estas dos pero tiene que tirar la más chica en este caso es el 4 entonces este jugador tira el 4 de ahí sigue el 5 de corazones vamos a ver si está por aquí si no está por aquí en alguno de los jugadores es porque ya se tiró o está en las cartas que aquí no está pero entonces ya se tiró entonces ya nadie pudo continuar con el 5 porque ya ya lo tiramos ya ya se ya participó entonces ¿qué sucede? ese mismo jugador que tiró el 4 tiene que cambiar a negra más chica más chica que tenga en este caso el jugador tiene roja no tiene negra entonces no puede tirarla ¿qué sucede con esto? ese jugador que no puede tirar negra porque no tiene tiene que pagar una ficha de castigo al pozo aquí a Kitty esto está en la regla aquí está está especificado digo yo ya me la sé de memoria entonces este jugador tiene que pagar una ficha porque ya no pudo cambiar la negra ¿sí? aquí paga una ficha negra y el siguiente de la izquierda de ese jugador o sea hacia mi izquierda tiene que tirar una ficha una carta color negra aquí en este caso si se dan cuenta tiene tres negras y una roja la más chica que tiene es la cuatro entonces este jugador tiene que tirar la cuatro y de ahí continuamos el juego el que se quede sin cartas es el jugador que va a ganar entonces aquí está el cuatro sigue el cinco de trébol vamos a ver dónde está el cinco si nadie la tiene es obvio que está aquí aquí está ¿sí? entonces bueno entonces si nadie tiene para seguir con el cinco y está aquí ese último jugador tiene que cambiar a roja más chica y en este caso este jugador la más chica que tiene es el rey entonces tiene que soltarla de ahí sigue después del rey el as de corazón en este caso ya el as aquí está miren entonces este jugador si tiene el as rojo que es el que sigue entonces este jugador al momento de que es la única carta y coincide que es la que sigue del rey la ascendente y es la última ese jugador dice me fui me voy ¿qué sucede? el jugador que ya no tiene cartas es el jugador que gana ese es el ganador entonces el ganador del descarte se lleva lo que hay en el pozo en el kit entonces él agarra lo del pozo y ahí es donde concluye el juego póker robo de casillas y el descarte por cierto hay dos casillas dos casillas en las que se va acumulando el dinero porque no es tan fácil que salgan esas cartas que es ocho, nueve y diez estas esta casilla de ocho, nueve y diez y la que es el rey y reina esta porque tienes que tener las dos cartas para poder robar todo lo que hay aquí entonces estas dos casillas ocho, nueve y diez y rey y reina se llegan a juntar dinero se va acumulando ahí se va acumulando ¿cuándo concluye ya el que alguien pueda ganar aquí? si nadie lo gana y el juego ya se alargó ya jugaron varias horas y se sigue acumulando el dinero que sería bueno que tuvieras unas casuelitas porque a veces se junta me ha pasado nos ha pasado entonces vamos poniendo ahí el dinero en las casuelitas entonces puedes decidirlo al final ya que algunos ya no tengan dinero para seguir jugando también eso lo pueden especificar en la regla antes de iniciar si ya terminó el juego ya no quieren seguir jugando ya no pueden estar jugando porque ya no quieren gastar más entonces lo que esté acumulado pueden hacer juego de lotería ¿cómo lo pueden hacer eso? a cada jugador le reparten cinco cartas tres cuatro cinco tres cuatro cinco ¿sí? cada jugador voy a hacer el ejemplo ¿sí? entonces cada jugador que tiene cuatro cinco cartas boca abajo es el jugador de lotería entonces ¿quién va a ganar? el que tenga mayor juego un par dos pares una tercia un pócar a lo mejor un full un color una corrida según sea el caso vamos a pensar que aquí estamos jugando varias personas y ya se hizo el descarte aquí en este caso este jugador tiene un par de jotos ¿sí? y este jugador no tiene nada entonces el jugador ganador de esta casilla que ustedes decidieron con este par de jotos ¿sí? se va a llevar todo lo que hay en esta acumulado es para él ahí ya ganó y ahora van a jugar otro pócar de lotería así otra más bien otra lotería de esta forma para este monto ustedes ya lo van estableciendo al final o juntan las dos casillas todo en un bonche todas las dos en un solo juego eso lo pueden ir ya ustedes determinando ¿ok? esa es la forma en que se acumula en el juego del trípoli estas dos casillas se va juntando el dinero entonces se pone muy interesante entonces bueno ojalá que haya quedado explicado yo de todas formas voy a subir el video espero que les guste si está un poquito largo pero bueno es entretenido está explicado todo háganme sus preguntas ¿ok? si tienen dudas o si no quedó muy claro ¿sale? bueno pásenla bien y diviértanse mucho con el trípoli bye bye ¡Gracias!